¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Noticieros HOTV, yo soy Mabel Islas y esta es la continuación de la cronología del caso de Fátima. Lunes 17 de febrero, la madre de Fátima recibió el cuerpo de la menor en el Instituto de Ciencias Forenses y se encontró con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Policías de investigación realizaron un cateo en un domicilio de la alcaldía de Xochimilco que estaría relacionado al caso de Fátima. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece 2 millones de pesos a quien proporcione datos que faciliten la captura de la mujer que se llevó a Fátima. Difunden video de momento en que mujer camina con Fátima tras pasar por ella a la escuela el 11 de febrero. Martes 18 de febrero, dan a conocer retrato hablado de la mujer que sustrajo a Fátima de la escuela primaria. Confirman que sufrió violencia y abuso sexual. Dif informa que madre y padrastro tenían reporte por descuido y maltrato. Sepultan los restos de Fátima en el panteón de Tulgue Hualco. Localizan domicilio en la colonia San Felipe, en Xochimilco, en donde estuvo retenida Fátima. Dentro encuentran ropa de la menor y algunos documentos relacionados con la familia. Miércoles 19 de febrero, dan a conocer identidad de los presuntos feminicidas de Fátima Cecilia. Se trata de Giovanna N. y su pareja Mario N. A las 19.40 horas, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, informa sobre la detención de Giovanna y Mario N. en el ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Favela, en el Estado de México. La tía, Irma Reyes, informó a las autoridades municipales después de ver el retrato hablado de Giovanna en televisión. Irma cuestiona a los acusados y ellos relataron los hechos. Este viernes 21 se giraron las órdenes de aprehensión contra Gladys Giovanna y Mario Alberto. Se les acusa de secuestro agravado y feminicidio. Activistas lanzaron una convocatoria en redes sociales para realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo para que esa fecha sea un día sin mujeres. En este paro se está convocando a que las mujeres y las niñas no salgan a la calle, no vayan a trabajar y no vayan a la escuela. Ni una más, ni una menos. Ni una más, ni una más, ni una más. ¡Suscríbete al canal! Gracias.